Hola, bienvenidos a Rondo Látex, los saluda Hot Dog, el perro caliente. En este canal encontrarás los personajes más locos, irreverentes, cínicos y divertidos. Encontrarás parodias de personajes famosos, de música, de sátira política, de cine y televisión, chistes y entrevistas. En un mundo elástico, bizarro, divertido y de muy, muy mal gusto. Bienvenidos al mundo de Mundo Látex, un canal diferente solo para ti. Suscríbete hoy y comienza a divertirte con nosotros. Comparte nuestros contenidos y suscríbete a nuestros otros canales. Si ya lo hiciste, has tomado la mejor decisión de tu vida. Si no lo has hecho, arrepiéntete de tus pecados. Encontrarás en la parte superior nuestros videos más recientes y más abajo los playlists de videos subidos, videos populares, la política de látex, deluxe videos, entrevistas con Hot Dog, el perro caliente y mucho más. En la parte derecha encontrarás un icono para suscribirte a nuestros otros canales. Suscríbete, recomienda y comparte nuestros videos. Yo te recompensaré con una alfateadita o una laminita que te daré cuando te veas. Comparte y comenta nuestro valioso y precioso contenido. Mundo Látex, un canal solo para ti, que eres diferente. ¿Ya? ¿Ya se terminó esto? ¡Qué bárbaro, qué fiasco! ¡Ay, nos vemos!